Es un compromiso suyo, yo también estoy para ayudarle. Entonces nosotros venimos desde Imantag. En Imantag ya son varios años que esos perritos pasan en la calle, aproximadamente unos 15 años. Les quieren dar veneto. El municipio de Cotacachi les quiere llevar a aplicar la eutanasia. Solo porque le quitaron el pancito a una niña o porque siguen a las motos, les quieren dar veneto. El municipio de Cotacachi les quiere llevar a aplicar la eutanasia. Y creo que eso no es todo. Por eso le venía a pedir el favor tan grande que nos ayude recibiendo a esos perritos. De igual manera, me comprometo a venirles a dejar la comidita, ya sea en avena, arroz y yo, así como yo también les cuido a mis perritos. Me comprometo con ustedes y más que todo con mis cinco perritos que en el parque han estado desde siempre. Entonces de eso le venía a pedir el favor para que nos ayude. Sí, bien. Ya estamos viendo ahí. A ver qué mismo está pasando con los perritos. Me dijeron que son cinco perritos y vamos a ver cómo podemos ayudar. ¡Gracias! Y ya estamos en Imantag. Aquí la señorita reina de Imantag vino a mi casa a pedir una ayuda social por un problema que se está sufriendo aquí. Y queremos saber la historia con mi papá. Hola con todos, mi nombre es Melanin Chukizán, soy la reina de la parroquia de Imantag. Y primero agradezco a Taita Manuel que ha acudido acá a mi llamado, al llamado que le hice, ya que hay muchas autoridades que se hacen de oídos sordos ante esta problemática que se ha venido suscitando desde hace muchos años. La cuestión de los perritos callejeros ha sido una problemática que ha estado ahí, ahí, ahí y ninguna autoridad no ha dado solución. Lastimosamente ellos están en las calles, vagan todos los días en busca de agua, de alimento, de algo que llevarse a la boca. Entonces, todo este problema viene porque le quitan un pancito a una niña. Obviamente los perritos van a quitarles un pan, una salchicha o algo porque tienen hambre y tienen la necesidad de querer alimentarse. Entonces, he acudido a Taita Manuel porque sé que es una persona de buen corazón y quiero que me ayude acogiéndoles a los perritos. Pero antes de eso quiero que vean cómo están ellos en el parque, de un lado al otro. Hay muchas personas que lo rechazan, muchas personas que a veces los patean y ellos no entienden. No pueden hablar para poder expresarse y sentir su malestar. Entonces, se ha acudido al municipio de Cotacachi y la única solución y la más fácil que creo que es, es aplicarles la eutanasia. Y creo que los perritos deben ser libres, así como están aquí, pero al parecer para muchos es una molestia. Para muchos se les hace difícil darles aunque sea un pancito. Entonces, por eso he acudido a Taita Manuel para que me ayude con los perritos. Y igual, yo como reina de Imantag me comprometo en ayudarles en lo que esté en mis manos. Con la ayuda que me va a brindar Taita Manuelito, siento que voy a poder aliviar un poco el malestar que sienten los moradores de la parroquia de Imantag. Y a su vez cambiar el estilo de la vida de los perritos para que sigan siendo libres y sigan disfrutando de la vida que es uno de los derechos que ellos tienen. Con la ayuda que me está brindando Taita Manuelito, no quiere decir que me voy a deslindar de las responsabilidades que conlleva todo esto, que nos ayude llevándonos a los perritos. Entonces, me comprometo a estar siempre ahí con cualquier cosa que se necesite, ya sea comida o cuando se enfermen igual darles la medicina. Y más bien no dejarlos ahí votados, que de eso no se trata, se trata de seguir apoyándonos por el bienestar de todos los animalitos que se encuentran en las calles. Entonces, con compromiso suyo, yo también estoy para ayudarle a usted. Entonces, les invito a que ustedes mismos observen cómo se encuentran los perritos en situación de calle. Vamos, acompáñense. Gracias. 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 Gracias.